¿Qué es la fiesta clandestina? Que nosotros no somos los enemigos de nadie, sino que estamos trabajando en conjunto. ¿Hay alguno de los boliches habilitados que en este momento esté sufriendo alguna cláusula? No, no. Hoy no tenemos ningún boliche sufriendo ninguna cláusula. Con las limitaciones de no abrir hasta después de las cero horas, ¿verdad? Hasta las cero horas y limitamos algunas cosas, como los shows en vivo y eso, que después se hacen muy difícil cumplir los protocolos con ese tipo de shows. Hemos tenido, es cierto que hemos tenido lugares donde han sido muy responsables, donde hoy no tienen un privilegio, sino que sabemos que nos dan las garantías para seguir trabajando. Entonces, digo, es difícil, nos lleva mucho personal, mucha gente, muchas horas de trabajo. Hay muchos locales y bueno, después postergamos. Hicimos una postergación de todo lo que era fiestas de niños, locales. Hicimos una postergación hasta después del 10, hasta las medidas que se... Eso sí, lo hicimos una postergación porque ya que era un mes bastante complejo, por todas las actividades que hay, despedidas y fin de año y navidad, también decidimos postergarlo después del 10 para no tener tantos problemas, porque vemos que como es que las medidas fueron claras, que la aglomeración no puede ser más de 10 personas, entonces generarla en todos los ámbitos. Gracias.